Hola, soy Pablo Succierto, juego en tercera, y bueno, me tocó entrar al Master. Bueno, ¿qué expectativas tienes para este Master? ¿Cómo ves las zonas? ¿Los jugadores clasificaron? Y la zona está pareja, aparentemente. Los conozco a los tres, así que... Bueno, es una ventaja para todos. Y en cuanto al torneo en general, los conozco a los siete, así que espero que me llegue. ¿Alguna meta por cumplir dentro de este torneo? Por lo menos jugar partido por partido y ganar la mayor cantidad posible y ver si puedo ganarlo. Bueno, buenísimo. Esperamos entonces que sean los mejores resultados. Dale, gracias. Bueno, bye.